La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Antonio Moretti, yo soy de Argentina, trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional y también estoy estudiando en la Universidad Nacional de Luján de mi país, licenciatura en Información Ambiental. Yo me gradué en la Tecnológica como ingeniero en Sistemas. Permacultura es una tesis que hace David Holgren con el tutor que era Bill Mollison en Australia en el 75 y que se está difundiendo por todo el planeta. Es una forma de diseñar hábitats sustentables con menor consumo de energía, con mayor productividad, con mayor bienestar, beneficios, con menos consumo, digamos haciendo construcciones como hacían los ancestros con adobe pero con un poco de geometría sagrada, con huertas orgánicas donde tenemos alimentos saludables y entonces no necesitamos ni de medicina ni de médicos, con aprovechamiento de energías naturales como el sol, como la eólica, la energía solar, la energía eólica. Manejo de comunidades no muy grandes en donde las decisiones se toman de otra forma, no son democráticas, no peyorativamente, sino que son sociocráticas u holocráticas donde emerge la persona que más sabe para resolver ese tema pero después deja de cumplir ese rol. Si usted tiene un problema de salud cardíaco, tenemos cuatro minutos para salvarle la vida. Y si alguien de acá, del Estado, sabe hacer respiración boca a boca y la cardiopatía, le puede salvar la vida. Entonces esa persona es líder, pero líder en ese momento, que nosotros lo llamamos elder. Después desaparece y hay que ir a trabajar la huerta y emerge el que más sabe de huerta. Y cuando hay que ver sobre energías, emerge el de energía. No son líderes eternos, son élderes temporarios. Sí, existe la permacultura en sí nace como rural, en ámbitos rurales, pero hoy también se están implementando permaculturas urbanas. La permacultura está funcionando en muchos países, diría que en casi todos, como país emergente y pionero ha sido Cuba, que estuvo el embargo, ¿no? Y la permacultura lo salvó. Yo estuve dos veces en Cuba. Y hay una concientización de esto. Yo lo percibo. Cada vez hay más personas que incluso desde lo académico, desde las universidades, se están dando cuenta. Yo creo en un mundo sin dinero. Porque convengamos que el dinero fue un invento humano. La economía fue un invento humano. La inflación fue un invento humano. La devaluación es un invento humano. La balanza de pagos, la comercialización, todos son inventos nuestros. Y así como lo inventamos, podemos desinventarlo. Yo creo que cualquier caso no resuelto de muertes, ya sea de jóvenes, adultos, ancianos, sobre todo, que no tenga una resolución, para mí es muy triste y muy doloroso. Sea en México, en Argentina, en China, en Italia, en Ecuador o donde sea. Yo creo que estas cosas no deben suceder. Por más que pensemos diferentes o por más que sintamos diferente. A ver, la Tierra tiene 4.600 millones de años. Evolucionó y nosotros somos parte de esa evolución. Y le hemos puesto precio a la Tierra para poder vivir. Tengo que pagar el terreno o la hectárea o el campo, no sé cómo se llamará acá, para poder convivir. ¿Quién inventó eso? Perdón, ¿eh? ¿Quién inventó eso? Fue uno de los peores inventos junto con el dinero. Yo tengo otra visión. Y estoy transitando esto de en esta sociedad que vivo tratar de migrar a una sociedad mucho más feliz, tranquila, con menor consumo, pensando ya en mis nietos que todavía no los tengo, en mis bisnietos que todavía no están. ¿Qué le voy a dejar a ellos? Yo no quiero dejar un mejor planeta a mis hijos. Quiero que mis hijos le dejen un mejor planeta a sus nietos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.